buenas noches señores ven ustedes hay el Iltis vale hay tres técnicos averiguando por qué hoy ha dejado de funcionar los satélites dentro del Iltis porque cuando el aparato se saca fuera del Iltis funcionan capta los satélites pero cuando se mete el gps dentro del Iltis desaparece la cobertura de los satélites pero estamos en el tercer día esto es cosa de brujas buenas noches los técnicos de tripi dicen que el problema de la recepción de satélites es del siguiente ven ustedes aquí esto es un múltiple que se elige encender o apagar los diferentes usb que quieres usar no vale bueno pues dicen que en este circuito que va directamente a un usb hembra de mechero al conector de mechero del coche vale dicen que esto es lo que altera los satélites que aquí hay un chip chino y que es el que altera los satélites ahí va pero si veo que están todos los satélites a ver si mañana vamos a volver a tener problemitas con el aparatito aquí están todos los satélites y aquí está el chip chino que dicen ellos que altera los satélites así que ya veremos mañana voy a eliminar este sistema voy a implementar un sistema nuevo para las conexiones que nosotros tenemos de nuestros aparatos y bueno les haremos caso el tema es que aquí veamos satélites porque como nos queremos sin satélites esto se va al garete nos quedamos sin roadbook sin orientación y sin gps y tenemos que buscarnos la vida como hemos hecho esta última etapa así que esta noche a trabajar